1, 2, 1, 2, 3, 4 Tu amor es así, como el viento Tu amor es así, tan perfecto Tu amor es real, es brisa Que sopla y trae paz Sedienta estoy, te necesito Cuando no estás, todo es distinto Quiero contar lo hermoso que es Vivir con tu amor Tu amor es así, como el viento Tu amor es así, tan perfecto Tu amor es real, es brisa Que sopla y trae paz Solo tu amor Se enciende en mí un sentimiento Y yo lo sé, será eterno Me hace sentir que tengo alas Y puedo volar hacia ti Tu amor es así, tan perfecto Tu amor es real, es brisa Que sopla y trae paz Yo te quiero compartir Dar y darte a conocer No eres solo mío El mundo debe saber que existe otra opción Y está junto a ti Yo te quiero compartir Dar y darte a conocer No eres solo mío No eres solo mío El mundo debe saber que existe otra opción Y está junto a ti Tu amor es así, como el viento Tu amor es así, tan perfecto Tu amor es real, es brisa Que sopla y trae paz Tu amor es así, como el viento Tu amor es así, tan perfecto Tu amor es real, es brisa Que sopla y trae paz Solo tu amor